What a beautiful heart I thank you Uncertaining the grace that go over the earth Remember the name is recorded On the pages of God's holy birth All the others are fighting around her She is despised by the squads But the great temple church in the Bible The great temple church in the Bible All the other churches are against her They don't fear her glory and fame They hate her because she is chosen I want you to pray again Let's see that you can see that you can see that And has not denied Jesus I want you to pray again Desiring to go first and heard I want you to pray again 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 She is spreading her wings for that day She is going to be by and by When the trumpet shall sound in the morning I want you to pray again I want you to pray again Remember her name is recorded Remember her name is recorded Remember her name is recorded On the day in the morning On the day in the morning In the santa palabra de Dios Amen 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 Praise the Lord So what can you bring back to Chile with you Our dear friends Así que pueden darle de vuelta A nuestros amigos de Chile Un testimonio Que el mensaje de la hora vive en los Estados Unidos Que vive en las iglesias Porque la palabra es verdad Y les amamos y les agradecemos Por estar entre nosotros Y se están yendo en lo físico Pero nunca en lo espiritual Brother Luke y sister Jan Nos dejaron en lo natural Pero aún nos amamos sentidos en lo espiritual Amen If you can Let's turn to our love story To the book of Exodus As our groom would like to speak to his bride tonight I appreciate the song service And all the beautiful songs God's bride is so talented Amen La novia de Cristo es tan talentosa A beauty that the world would not understand Una hermosura que el mundo no entenderá The Bible calls it the beauty of holiness El mundo le llama la hermosura de la santidad In heaven the angels the cherubs sing Holy, holy, holy unto the Lord En el cielo los ángeles Y los querubines cantan Santo, santo al Señor And on earth the bride Is santa ante el Señor So much so that the Bible said Tanto así que la Biblia dice That the bride would have the beauty of holiness Que la novia tendrá la hermosura de la santidad Amen Exodus 16 starting with verse 14 Verse 14 Good to have my interpreter Ivan Brother Ivan with me And when the dew that lay was gone up Behold upon the face of the wilderness There lay a small round thing As small as a whore frost on the ground Y cuando el rocío cesó de descender He aquí sobre la face del desierto Una cosa menuda Redonda menuda Como una escarcha sobre la tierra And when the children of Israel saw it They said one to another It is manna For they wished not what it was And Moses said unto them This is the bread Which the Lord hath given you to eat This is the thing which the Lord hath commanded Gather of it every man according to his eating An omer for every man According to the number of your persons Take ye every man for them which are in his tents And the children of Israel did so And gathered some more, some less And when they did meet it with an omer He gathered much He that gathered much had nothing over And he that gathered little had no lack They gathered every man according to his eating And Moses said let no man leave of it till the morning Y lo medían por gomer Y no sobró al que había recogido mucho Ni faltó al que había recogido poco Cada uno recogió conforme a lo que había de comer Y le dijo Moisés Ninguno deje de nada de ello para mañana Notwithstanding they hearkened not unto Moses But some of them left of it until the morning And it bred worms and stank And Moses was wrought with them And they gathered it every morning Every man according to his eating And when the sun waxed hot it melted And it came to pass that on the sixth day They gathered twice as much bread Two omers for one man And all the rulers of the congregation Came and told Moses And he said unto them This is that Which the Lord hath said Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord Bake that which you will bake today and seed That you will seed And that which remaineth over lay up For you to be kept until the morning And they laid it up till the morning as Moses Bade and it did not stink Neither was there any worm therein And Moses said eat that today for today is a Sabbath unto the Lord Today you shall not find it in the field Six days shall You shall gather it But on the seventh day which is the Sabbath In it there shall be more Be none And it came to pass that There went out some of the people on the seventh day for to gather And they found none And the Lord said unto Moses How long refuse you to keep my commandments and my laws See for that the Lord hath given you the Sabbath Therefore he giveth you on the sixth day the bread of two days Abide ye every man in his place Let no man go out of his place on the seventh day So the people rested on the seventh day Mirad que Jehová os dio el día de reposo Y por eso en el sexto día os da pan para dos días Estese pues cada uno en su lugar Nadie salga de él en el séptimo día Así el pueblo reposó el séptimo día And the house of Israel called the name thereof manna And it was like coriander seed white And the taste of it was like wafers made with honey Y la casa de Israel lo llamó maná Y era como semilla de culantro blanco Y su sabor era como hojuela con miel And Moses said This is the thing which the Lord commanded Commandeth fill an omer of it to be kept for your generations That they may see the bread wherein I have fed you in the wilderness When I brought you forth from the land of Egypt And Moses said unto Aaron take a pot and put an omer full of manna therein And laid up before the Lord to be kept for your generations Y dijo Moises a Aaron Toma una vasija y pon en ella un gomer de manna Y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para nuestros descendientes As the Lord commanded Moses so Aaron laid it up before the testimony to be kept Y Aaron lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová mandó a Moises Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años hasta que llegaron a la tierra habitada Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaan Y un gomer es la décima parte de un efa Oremos Padre we have approached you this evening Padre nos acercamos a ti esta noche With singing Lord and with confession Con canciones y con confesión Lord we humbly ask that you would accept our music that we have sang to you Lord And the testimony of our heart Humildemente te pedimos que acepte las canciones de nuestro corazón y el testimonio que te entregamos For Lord we plead the blood of Jesus Christ over our souls Porque Señor clavamos la sangre de Jesucristo sobre nuestros corazones And we ask now tonight Lord that you would lift us into heavenly places Y te pedimos que nos eleves a lugares celestiales Fill our heart with revelation Lord That we might be stronger Christians Que podamos ser cristianos fortalecidos That we may put our foot upon the neck of the enemy Que podamos poner nuestro pie sobre el cuello del enemigo Lord we thank you so much for the mercy you gave us Te agradecemos tanto Señor por la misericordia que nos das And Lord we know you gave it to us to save us And to commission us And to fill us with power To fill us with control Help us now Lord to manifest Thy word In our very thoughts In our very actions In our very deeds For we ask it Lord in Jesus name Lo pedimos en el nombre de Jesus Amen God bless you you can be seated Kind of a long scripture reading Un poco de larga la escritura que hemos leído But it's a tremendous story with lots of truth But it's a tremendous story with lots of truth Amen And I just say praise the Lord for his holy word The presence of the Lord during that song service was so strong in there Just put tears in my eyes I want you to know that From generation to the generation The word of God has remained a great value The word never loses its consistency La palabra nunca ha perdido su consistencia You can actually learn the way of God by reading the word Puede incluso aprender la manera de Dios al leer la palabra He's very consistent with what he does in one scene in the Bible He's very consistent with what he does in one scene in the Bible He'll act the same way in another scene And in this hour day The word of God has been opened up to a faithful people Y la palabra de Dios ha sido abierta a un pueblo fiel You're a faithful people because God says you are Ustedes son un pueblo fiel porque Dios le dice que ustedes son un pueblo fiel He says blessed is those whose sins and iniquities are not imputed unto them Dice bendice a los que las iniquidades no los condenan He doesn't see you as guilty, he sees you as innocent No los ve como culpables, los ve como inocentes Amen Let me read from Return and Jubilee Brother Branham said in Shreveport, Louisiana I mean that burning zeal of God nothing can stop it Y me refiero a que ese cielo ardiente de Dios nada puede detenerlo Look at Hebrews 11 where there was just one nod Of them patriarchs from God They subdued kingdoms, wrought righteousness, stopped the lion's mouth and escaped the fire The things they did through faith by just one nod from God Las cosas que ellos hicieron por un solo cabecear a sentir de Dios And that repeats in this very last bride age Y esto se repite en esta última edad de la novia Because today God is another masterpiece Porque ahora Dios tiene otra obra maestra She's called the bride of Jesus Christ Ella la llama la novia de Jesucristo She knows her position Ella conoce su posición The bride knows that the groom never lies La novia sabe que el novio no miente And the bride also trusts her Eliezer Y la novia confía en su Eliezer It took a special person to trust someone at the well Tomaba a una persona especial Poder lograr confianza en una persona simplemente por oír And Rachel trusted Eliezer Y Raquel confió en Eliezer Matter of fact, she was already convinced of her husband to be La manifestación le dio tanta confianza en su esposo Before she ever saw him Antes de que siquiera lo viera Because she believed the testimony about him Porque creyó en el testimonio de aquel Amen And in scripture we see that God provided the children of Israel manna to eat Y vemos en la escritura que Dios proveyó manna para comer a los hijos de Israel And before we get into the word just let me say this Y antes que me metas en la palabra quiero decir esto He gave very simple rules concerning the manna And they all failed those simple rules Y ellos erraron en cada una de esas simples reglas Those rules were broken Esas reglas fueron quebrantadas But nevertheless God still provided manna for the people to eat Pero aun así eso no detuvo a Dios de dar el manna para alimentar a su pueblo And it wasn't long until the people learned Y no pasó mucho hasta que el pueblo entendió To gather just enough of the manna to eat for that particular day De juntar solamente lo suficiente de esa manna para alimentarse ese día And they learned that another day was coming and there would be more manna the next day Y aprendieron que el siguiente día también traerías su manna Y más manna para alimentar a ese día And I have learned that you never will ask too much from God Y yo creo que uno nunca pide lo suficiente tanto de Dios He'll have blessings again for the next day Él trae bendición suficiente para el siguiente día también Amen And we know that right before the Sabbath He said gather twice as much Y sabemos que él dijo que justo antes del día de reposo Juntarán doble porción Because on the Sabbath there would be no manna on the ground Porque no habría manna en el piso del día de reposo And that same manna that spoiled if they didn't eat it within 24 hours Y el mismo manna que se podría después de 24 horas On the Sabbath day it lasted longer En el día de reposo duraba más But once the Sabbath was over Pero cuando el día de reposo se acababa They had to gather more manna Tenían que reunir más manna Matter of fact, some of them went out on the Sabbath to gather manna And God was angry Ellos se pusieron a buscar manna el día de reposo Y Dios se enojó Because God wanted his children to trust him that he would feed them Porque Dios quería que sus hijos confiaran en cómo él los iba a alimentar Y así como tan bueno era esa manna Sabía como juelas con miel Venía directo de Dios Escuche lo que dice el hermano Abraham en la resurrección de Lázaro Entonces Dios le dijo a Aaron, ahora escuche Ahora no intentes guardar más de ello porque si lo guardas, guardas más, se pudrirá Eso es lo que pasa con todo el pueblo pentecostal Ustedes lo siguen guardando Tuve una experiencia hace 20 años hermano, esa experiencia ya se está pudriendo ¿Qué hay de ahora? ¿Qué hay de ahora? Usted dice, cuando yo recibí lo activo del Espíritu Santo tuve gozo, paz y paciencia ¿Pero qué hay de ahora? Esa experiencia allá atrás ya pasó, pero ¿qué hay de una nueva hoy? Cada día ellos juntaban maná y el maná es un perfecto tipo del Espíritu Santo viniendo de Dios El sustentador llevándolos a través del desierto Así que pueden aprender mucho del Espíritu Santo leyendo la palabra maná Porque maná es un tipo perfecto del Espíritu Santo Y el maná lo sustenta Y el maná lo sustenta Y era bueno y venía de Dios Te mantenía saludable Pero el maná tiene que ser consumido o se podría ¿El maná, un tipo del Espíritu Santo, se pudre? Sí, el maná es un tipo del Espíritu Santo Así que se ve como una declaración extraña del profeta Leamos otra cita de la edad de la iglesia ¿Cuántos saben que Dios es un solo Espíritu? Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, todo el mismo persona Porque María fue concebida del Espíritu Santo Dios es la misma persona porque María consiguió del Espíritu Santo Aquí dice María fue concebida del Espíritu Santo, que quiso decir Jesús Pero Dios usó este Espíritu Santo en siete diferentes luces evangélicas Para la iglesia Siete edades de la iglesia Siete edades de la iglesia, venlo ven Tú tienes siete edades de la iglesia Así que como vemos que ellos tenían que coger maná cada día Porque el maná anterior se podría Por siete días Y sabemos que hay siete edades de la iglesia Como los siete días Usted dice, Dios no hace eso, oh sí hermano Él usó el Espíritu de Elías Él usó el Espíritu de Elías Y cuando Elías fue retirado Elíseo vino con la doble porción Y luego cuando Elíseo partió Vino Juan el Bautista con la misma porción Y era como Elías viviendo en el desierto Y es como ha sido predicado una y otra vez Dios trae ese Espíritu de nuevo Ahora, como he dicho Para estudiar del Espíritu Santo Estudie del maná Y después de 24 horas Ese maná se podría Brother Branham even said Worms could get into it The scripture does too The maná was made to be eaten In a fresh state El maná fue hecho Para ser consumido en un día fresco And things from God Come to us in a fresh manner Y Dios viene a nosotros En una manera fresca But like Brother Branham told Brother Perry Green Pero como el hermano Branham Le dijo al hermano Perry Green He said how you lived 20 years ago You can't live that way today Como viviste hace 20 años No puedes vivir de esa manera hoy But it was the same God Sustaining us 20 years ago But it was the same God Sustaining us 20 years ago That's sustaining us today Esos 20 years Como nos sostiene hoy But you can't live that way That you used to live Pero no puedes vivir De la forma en que vivías Again the stature of a perfect man Brother Branham said De nuevo en la stature De un barro perfecto Brother Branham said Because the whole program of God Is always built on a foundation Porque todo el programa de Dios Es construirlo sobre un fundamento He says no In building the virtue Building this monument Building this statue Ahora construyendo Esta virtud De este monumento Esta estatua Ven And it starts out The foundation that's on faith Virtue Knowledge Temperance Patience Godliness Brotherly kindness Y empieza desde la fundación Con fe, virtud Conocimiento Con confianza Paciencia Amor fraternal Then they're waiting For the headstone Which is love For God is love And he controls And he is the strength Of every one of these things Y ahora ellas están esperando Por la piedra de corona La cual es amor Porque Dios es amor Y el controla Y el fortalece Cada cosa Que está allí Yes sir See I got in between All these works in here And there's little waves coming What is that? Si señor Entonces tenemos todas estas cosas Aquí en su lugar Y ahora viene esta sensación De hola ¿Qué es esto que viene? The Holy Ghost coming down Through Christ See the Holy Spirit El Espíritu Santo Viniendo a través de Cristo Lo ven? El Santo Espíritu The Holy Spirit is above all this El Espíritu Santo Esto está sobre fe Está sobre paz Está sobre amor fraternal But all those things Are given to the church To build something Pero todas esas cosas Están sobre la iglesia Para construir algo ¿Construir qué? A perfect church For the capstone To cap it off Una iglesia perfecta Para recibir la piedra de corona Para ser coronada What has been done again It's manifested Through seven church ages And seven church messengers Que ha sido hecho Entonces de nuevo Ha sido manifestado A través de las siete edades De la iglesia A través de los siete mensajeros De las iglesias Now here we are In the message of the hour Ahora estamos aquí In the message of the hour We've heard so much Good doctrine Hemos escuchado Tanta buena doctrina And we haven't seen Big changes yet In the world Y no hemos No vemos Que hayamos sido cambiados If we're not careful Our prayer life Can get stale Si No somos cuidadosos Vamos a seguir En la línea de oración Sometimes at night I fight to Say the same prayer With different words A veces En la noche Peliego las mismas batallas Diciendo las mismas palabras Y si no somos cuidadosos We can begin To consider The things of yesterday To fight the battle of tomorrow Empezamos a usar las cosas De ayer Para las batallas de mañana But I say Let yesterday Be in the past Pero el ayer queda en el pasado And let's press forward Y sigamos avanzando The message of the hour Presses us forward El mensaje de la hora Nos empuja a avanzar And that manna Was meant to feed us On a day to day basis Y el manna Se estableció Para alimentarnos De día a día Just like the Holy Ghost Is meant to feed us On a day to day basis Así como el Espíritu Santo Mantiene a nosotros Día a día I know someone Who said they got filled With the Holy Ghost And they knew it Because they said God if I have the Holy Ghost Let my windshield wiper turn on Windshield wiper And the windshield wiper went on I think that's good But now What are you going to do tomorrow ¿Pero qué ibas a hacer mañana? The windshield went on But what did it point us to? El limpie para risa se enciende ¿Pero a qué te apunta? Now years later I don't think this brother Is even going to church Ahora este hermano Quizá ya no está Yendo a la iglesia So the blessing Of the windshield wiper Is gone Así que la unción Del limpie para risa Se ha ido But he still insists He has the Holy Ghost Because the windshield wiper Moved Pero aún reclama a él El Espíritu Santo Porque el limpie para risa Se moyo There was a day When the truth of God's word Was Noah's preaching Hubo un día En que la palabra de Dios Era conocido con la predicación But the flood subsided And the flood was gone The flood was gone La inundación pasó And now what do we do If you're in the days of Noah And God said go forth And replenish the earth Y Dios hizo un plan nuevo Para la tierra Because what the Holy Ghost Led Noah to do And his people Was now in the past Porque lo que Dios Permitió hacer a Noah En su tiempo En el pasado And then we come to a day When the children of Israel Were in bondage in Egypt Y llegamos a un tiempo Y llegamos a un tiempo Donde los hijos de Israel Estaban presos en Israel And the Holy Ghost Was sustaining them Day by day Y el Espíritu Santo Los sostenía día por día But there come a day When Moses showed up Pero llegó el día En que Moisés se apareció And they had to forget the things of Egypt And go with Moses Y tuvieron que olvidar las cosas de Egipto E ir con Moisés Against all their reasoning Against all their history En contra de toda la historia En contra de todo razonamiento Because a new truth had come to Egypt Porque una nueva verdad Había llegado a Egipto But even as powerful as Moses' message was But even as powerful as Moses' message was And how they are part Of the word of God And how they are part And how they are part Of the word of God We must go forward We must go forward I'm not asking you to forget How you come into the message of the hour Do like they did in the Bible Do like they did in the Bible Haga como hicieron en la Biblia And put a memorial up to it Y haga un memorial de ello Take some pictures And put it in an album Haga Tome fotografías Y póngalo en un album Maybe of when you were baptized Or maybe when you received Christ Quizá cuando se bautizó O cuando recibió a Cristo But now we must go forward Pero ahora debemos seguir avanzando We went through seven church ages Hemos pasado por estas siete edades de la iglesia Which by the way We didn't even know it Until the prophet preached it Y que se diga de paso No sabíamos de esto Hasta que un profeta lo reveló Y cada edad de la iglesia Tenía ciertas características Y eran genuinas para cada edad Y Brother Brown Dice que cada edad Se superpone a la siguiente edad Y cada edad Viene con diferencias Que la diferencian de la siguiente edad Algunos de los cambios Son bastante malos Y otros son restauración De cosas buenas La verdad de Lutero Alimentó a muchos creyentes Pero un día Dios mandó a John Wesley Y quedarse con la verdad de Lutero Y negar lo que trajo John Wesley Era comer Era comer Maná podrido Ahora El justo por la fe vivirá Fue parte del mensaje de John Wesley Pero las acciones que Lutero le enseñó al pueblo No era aceptado No era aceptado en el tiempo de John Wesley Y así llegó Pentecostés Y el Espíritu de Dios volvió a la tierra y reintrodujo El hablar en lenguas Prophesying La profecía Poner manos sobre los enfermos La interpretación de lenguas Y viene el mensaje de la hora No quiere decir que esas cosas estaban equivocadas Pero seguir predicando del arco de Noé No nos pone en el rapto Poner sangre en el tintal de la puerta no nos lleva al rapto Predicar el justo vive por fe no nos lleva al rapto Predicar el justo vive por fe no nos lleva al rapto Predicar santificación no nos pone en el rapto Remember all the things of a stature of a perfect man The Holy Ghost is above them El Espíritu Santo está sobre ellas So you can have patience and faith and virtue and brotherly kindness and godliness Así que puede tener paciencia, fe, amor fraternal, todas esas cosas Y aún no entrar en el rapto en este día How could that be? How could something of the Holy Ghost become stale? How could something of the Holy Ghost become stale? Can you say amen to that? Can you say amen to that? Oh I hope you don't think I'm preaching false doctrine I want to title tonight the priest manna Quiero titular el sermon hoy día el maná del sacerdocio The priest manna Exodus 16 and 32 And Moses said this is the thing Which the Lord commanded Y dijo Moises esto es lo que Jehová ha mandado Fill an omer of it to be kept for your generations That they may see the bread where I fed you in the wilderness When I brought you forth from the land of Egypt Llenad un gomer de él, guardadlo para vuestros descendientes A fin de que vean el pan que yo os di comer en el desierto Cuando yo os saqué de la tierra de Egipto Now an omer is a vessel That you put the manna in Un gomer es un vaso donde se pone el manna en él Ten omers equals one ifa Un 10 gomers es igual a una ifa It's that same manna that when the people ate it It went bad after 24 hours El mismo manna que se podría después de 24 horas But there was a special anointing When they brought that manna behind the veil When they brought that manna behind the veil And Moses said unto Aaron Take a pot, verse 33 And put an omer full of manna there And lay it up before the Lord To be kept for your generations Verso 33 Y dijo Moisés a Aaron Tomad una vasija Y pon en ella un gomer de manna Y ponlo delante de Jehová Para que sea guardado para vuestros descendientes Y Aaron lo puso delante del testimonio Para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés Así que déjame decirle firmemente esta noche La iglesia del mundo está comiendo manna Que está podrido con gusanos en ella Porque cuando dejaron el mensaje de Luther Negaron el bautismo del Espíritu Santo O negaron el mensaje de la hora Así que tiene que haber un gusano en ese manna Porque guardaron ese manna por mucho tiempo Cuando Dios les dijo que no lo hicieran El Espíritu Santo no es historia El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y para los hijos de Israel cuando salieron de Egipto Siguieron el pilar de fuego Y la nube de día Que es otro tipo del Espíritu Santo Pero cuando empezaron a morir en un lugar El pilar de fuego se movía a otro Pero cuando empezaron a morir en un lugar El pilar de fuego se movía a otro Y si ellos se quedaban y no siguían el pilar de fuego Estaban fuera del mensaje de la hora Hace muchos años ya La gente empezó a entender que era el mensaje de la hora Se dieron cuenta que era la revelación desenvuelta Del programa completo de Dios Hubo un tiempo Hubo un tiempo De que la gente vivía del manna De que Dios mandó un profeta Disfrutaron el tiempo en cuando Dios mandó a ese profeta Pero cuando el profeta de Dios dejó la escena Hay gente que sigue diciendo que el hermano Branham es su pastor Pero el hermano Branham falleció Pero ahora el mensaje de la hora no ha fallecido Solo el mensajero Oh God help us tonight Que Dios nos ayude esta noche Leamos de la resurrección de Lázaro Ahora anote, quiero que se acerquen un poco Quiero mostrarles este tipo primero Moisés le dijo a Aaron Ve y lléname varios gómer llenos de ello Y ponlo detrás del Lugar Santísimo Entonces, cuando llega a pasar la generación del sacerdocio Y cuando pase la generación del sacerdocio Entonces, a lo largo del viaje dice Bueno, aparezca un nuevo sacerdote Y se haga digno de ser un sacerdote Y se haga digno de ser un sacerdote Puede entrar a ese lugar y coger de ese maná El maná original Y probarlo y comer un poco de ese maná Y entonces le dirá de que se trataba todo eso Manténlo detrás del Lugar Santísimo Así que el maná que estaba detrás del Lugar Santísimo Nunca se podría ¿Hay algo que no se puede que desaparezca detrás de ello? ¿Alguien recuerda algo que estaba ahí atrás? La vara de Aarón También pusieron la vara de Aarón Y reverdeció Y había almendras, frutos en esa vara Y ponían esa vara de vuelta al Lugar Santísimo Y mantenían esa maná detrás del velo Y años después seguía siendo tan bueno ¿Han escuchado esa canción que dice Hay miel en la roca, hermanos? Hermano, usted que conoce de comida saludable ¿Cuánto dura la miel? Han encontrado a Miguel que tiene más de 2,000 años Y sigue siendo comestible ¿Cuánto dura el vino? ¿Cuánto dura el vino? ¿Cuánto dura el vino? Han encontrado un vino que era hace más de 3,000 años Que no era solamente comestible Pero era muy bueno ¿Han probado ese vino que es muy viejo y muy bueno? Han probado ese vino que es muy viejo pero muy bueno It just seems to get better and better and better Parece que se pone mejor y mejor Have you noticed that the message of the hour Forced you to make changes? Han notado que el message of the hour Los fuerza a hacer cambios Let me say that again Invited you to make changes Déjame decirlo de nuevo Los invita a hacer cambios And if you didn't make those changes Things didn't go so good Y si no haces esos cambios Las cosas no empiezan a salir también Porque Dios quiere que tú sigas el pilar de fuego Porque si te quedas donde el pilar de fuego no está Aún tienes que comer Y si no estás comiendo del maná que te da Dios Estás comiendo de algo más Mientras te mantuvieras comiendo de ese maná que estaba fresco No te enfermabas Todo estaba bien Pero el sacerdote podía comer de ese maná original Y probar y comer de ese maná Así que el sacerdote podía comer de ese maná original Probar y comer de ese maná Y entonces podían contar de qué se trataba todo eso Manteniéndolo detrás del lugar santísimo Manteniéndolo detrás del lugar santísimo Si lo mantenían ahí No se podría Se quedaría ahí porque venía directo del cielo El poder de Dios sobre el lugar santísimo Digamos que estaban probando la apertura de la palabra Estaban viendo el ministerio del Hijo del Hombre Estaban viendo el ministerio del Hijo del Hombre Y una probada de eso Cambiaba todo ¿Pero podía ir cualquiera detrás del velo y comer del maná del sacerdote? Solo el sacerdote Pero Dios nos quiere detrás del velo Pero dice Solo el sacerdote puede ir detrás del velo La resurrección de Lázaro Y cada sacerdote cuando se volvía un sacerdote Sabía que él tenía el derecho de probar ese maná original que cayó en el principio Ahora era su maná dado para aquellos en esa jornada Algo que fuese un memorial de lo que Dios les trajo Cuando los trajo de muerte a vida Cuando los alimentó a los hijos de Israel Y ahora en el día de Pentecostés Cuando nuestro maná viene de Dios del cielo Después de que la iglesia ha sido inaugurada Y el autismo del Espíritu Santo ha venido Jesús dijo Jesús dijo He aquí les envío la promesa de mi Padre sobre ustedes Pero quédense en la ciudad de Jerusalén Hasta que yo los embuya con poder ¿No es la palabra de Dios extraña a veces? En algunas partes dice Les envío la promesa de mi Padre sobre ustedes En otras partes Jesús dijo Estaré con ustedes incluso en ustedes Un Señor Una fe Un bautismo Amén Un Dios Después de esto el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes Y ustedes serán mis testigos En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Pensilvania Y hasta los confines de la tierra Porque cuando esto viene sobre ti No puedes aguantarte pero tienes que ser testigo de esto Y en este tiempo el Espíritu Santo Nos guía Y nos guía y nos guía y nos guía a una revelación a otra revelación Y la doctrina del mensaje de la hora No se envejece Está por encima de nosotros ¿Sabes por qué? Porque no era la doctrina del hermano Branham Era la doctrina de Dios No era la doctrina de Pablo en los días de Pablo Si lo era estábamos en problemas Era la doctrina de Dios traída a través de un profeta El mensaje de la hora sigue prosperando Porque es el maná del sacerdote del cual están comiendo la novia Pero el resto de la gente no está comiendo maná Pero maná podrido Es de días pasados No está preparando a la gente Lo que sea que están comiendo no los está fortaleciendo Porque más y más del mundo se mete en sus iglesias Porque están perdiendo fe y confianza en la Biblia Y eso es lo que trae todas estas versiones nuevas de la Biblia Todos estos comentarios acerca de la Biblia Yo quiero hacer un comentario viviente Quiero comer de esa maná real Genuino Porque somos llamados a ser reyes y sacerdotes con nuestro Dios El maná que nosotros comemos no se pudre Y si conoces a alguien en el mensaje de la hora Que solía estar muy feliz y lleno de celo Y ahora está amargado y enojado No está comiendo del maná Del sacerdote Es tal cual como el profeta de Dios Habla de la serpiente de bronce en la estaca Encontró a todo el pueblo adorando a la serpiente en la estaca Recuerde que Dios mandó a Moisés crear esto Para que cuando la gente fuese mordida por serpientes La miraran y fuesen sanadas Ese estaca era la manera provista de Dios Pero cientos de años después cuando el profeta vino a esa estaca Y vio a la gente adorando esa estaca Dijo derriben ese ídolo Derríbenlo porque es una desgracia Una vez Dios ordenó al sacerdote levitico Quemar incienso cuando traía ofrenda al Señor Pero vino otro día Cuando dijo el incienso apesta a mi olfato Porque la vida de Dios no estaba presente en estos sacerdotes Pero el mensaje de la hora ha sobrevivido todos estos años Porque es una revelación de Dios que se desata una y otra vez Y no fue hasta que el profeta de Dios falleció Que la gente empezó a estudiar lo que el mensaje decía Y repentinamente empezamos a encontrar estas pepitas de verdad Que empezaron a desatar revelación año tras año Amén Tiempo del fin en Phoenix, Arizona Miren, este es otro tipo maravilloso Miren, este es otro tipo maravilloso Moisés y Aarón le dijo a otros que trajeran siete grandes gomers llenos de ellos Y lo pusieran detrás del lugar santísimo para que no se pudriera Eso es maravilloso Y le dijo a cada generación después de esa cuando un hombre se volvió al sacerdote Él podía ir allá y probar un bocado de eso, del maná original Aquí está Todo hombre que se volvía al sacerdocio, ahora todos estamos en el sacerdocio Cada hombre y mujer que viene al sacerdocio somos sacerdocio real Nación especial ofreciendo sacrificios espirituales The fruit of our lips giving praise to his name Every one of us are priests that's born again Frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre Cada uno de nosotros somos sacerdotes nacidos otra vez Amén Every time a priest is ordained Go in and get him a mouthful of the original manna What a day, what a vindication, what a evidence Perfect type En el día él dijo que Que sea guardado para el tiempo en que el sacerdote sea ordenado Y él vaya allá y toma un bocado de ese maná original Qué día, qué vindicación, qué evidencia, un tipo perfecto Estamos todos llamados sacerdotes delante de Dios Y el maná que eso nos da no se pudre Y usted es lo que come Así que el mensaje de la hora siempre es fresco Pero si no lo es Significa que la gente está comiendo de un maná de otra era No soy parte pentecostal católico y del mensaje Estoy en el mensaje del ahora Y tomo mi comida espiritual De la anunción que fue dada hacia la gente De la anunción que fue dada hacia la gente En esta última edad Cuando el hermano Branham dijo No puedo ser el mismo hermano Branham que fui antes Dijo algo pasó, algo me cambió Tengo que tomar un paso más alto Y el profeta de Dios Que hizo toda la profecía y el discernimiento Tuvo un cambio en su ministerio Fue un profeta a la edad pentecostal Y Dios le llamó a un paso más alto Para preparar a una novia para el rapto Y la única forma en que él podía hacer eso Era reflejar el ministerio del hijo del hombre El hijo con H mayúscula El ministerio del hijo del hombre A través de un hijo de hombre con H minúscula Y el ministerio de hermano Branham cambió Cuando se empezó a rendir al Espíritu Santo En la manera que nunca antes se vio Es tan poderoso que me está matando Decía él Los hombres no están hechos para estar en la presencia por tanto tiempo Y empezó a predicar cosas Que prepararían a una novia para el rapto Él no cambió la doctrina Él siguió la revelación que se le había dado Y un día el hermano Branham Fue levantado con otros ángeles Y el misterio de Dios fue terminado Cuando fue dado al profeta de Dios Él dijo Solo un gran misterio se llevó con él a la tumba Es porque ese misterio no puede ser enseñado El reino de Dios no es alcanzado por observación No es alcanzado por ser un anciano en el mensaje No es alcanzado por mucho estudio La Escritura dice que esta revelación del tiempo del fin La estudiarán y no la encontrarán Segunda de Timoteo 3 Dice que estudiarán y no llegarán al conocimiento de la verdad Y de la manera en que Hannes y Jambres resistieron a Moisés Hannes y Jambres fueron enseñadores de religión Y Moisés representa la palabra de Dios para ese día Ahora Hannes y Jambres resistieron a Moisés Así también estos resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento reprobó en cuanto a la fe Más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos ¿Qué verdad? La apertura de la palabra No pueden recibir a Dios como un profeta No pueden recorcijarse cuando el hermano Hannam ora por las personas Apenas pueden entender el bautismo en el nombre de Jesús Pero cuando dice No lo llamo iglesia más pero te llamo novia Cuando dice que la novia será la voz final para la edad final No pueden seguirlo más Cuando dice que sería pecado descreer No pueden soportarlo Cuando dice no pueden esconder sus pensamientos de mí ya no más Dice tomo todo espíritu bajo mi control para la gloria de Dios Como el apóstol Pablo dijo Este es mi evangelio Incluso si otro ángel del cielo viene y predica otro evangelio Dejan que sea maldecido Y los modernos Hannes y Jambres de esta edad Dicen Pablo tú eres el único espiritual Hay un montón de gente de nosotros que somos espirituales Y les causa a ellos gran destrucción Y les causa a ellos gran destrucción Cuando Moisés fue rependido porque la enfermedad que tenía Aarón Miriam got leprosy Y Mariam con lepra A Moisés no se le permitió cruzar el río Fue rependido por ello Oh my what a day we're living in Que día estamos viviendo Pero en este día cuando el profeta de Dios Estaba rependiéndolos y retándolos Desafiándolos Ese ángel dijo Hable lo que sea que habla a ti Y él dijo Yo perdono ¿No es eso maravilloso? Hermanos éramos culpables Y él dijo Yo perdono Hermano Eso no era el hermano Branham Era algo más No es el hermano Iván predicando hoy Es el micrófono predicando Pero el micrófono necesitaba a Iván E Iván me necesita a mí Y yo necesito esto Y esto necesita esto Y esto necesita esto ¿Pueden ver su parte en el mensaje de la hora? ¿Cómo se puede hacer viejo cuando es lo que te hace vivir? No es lo que te hace vivir ¿Ven? Hay gente que dice La gente anciana Están más dispuestos a enfermarse de enfermedades antiguas Después de que dejan de trabajar Los animan a que lean y que hagan puzles Porque si mantienen su mente activa Se mantienen más saludables ¿Cuáles son algunas de esas enfermedades que asaltan a los ancianos? ¿Alguna de esas enfermedades que asaltan a los ancianos? ¿Alguna de esas enfermedades que asaltan a los ancianos? ¿Qué es eso? Arthritis ¿Eh? Enfermedades Enfermedades cardíacas Las enfermedades cardíacas son grasosas Porque cuando no estás haciendo nada Te dan problemas cardíacos Pero cuando te mantienes haciendo algo No tienes enfermedades cardíacas Y si te quedas con el mensaje de la hora Si te sientas ahí y sin escucharlo Obtienes una condición que se llama amnesia espiritual Es algo como la enfermedad de los ancianos El mensaje de la hora Nos pone zapatos en nuestros pies Nos pone una espada en nuestra mano Nos pone un escudo en el brazo En la Biblia En la Biblia Cuando el rey tenía que salir a batallar David se quedaba en su castillo Pero el rey se suponía que fuera a la guerra Y cuando se quedaba en el castillo Y mandó a matar a uno de sus mejores amigos Y cometiendo adulterio con la esposa de su mejor amigo Pero él se supone que tenía que estar en el campo de batalla luchando Y si estás ocupado haciendo el negocio del padre No caes en amnesia espiritual Y no obtienes el espíritu de Janice y Jambres sobre ti ¿Cuál es el espíritu de Janice y Jambres? Siempre cuestionar al profeta de Dios De manera injusta Ahora a Dios le gustan las preguntas Pero no le gustan las preguntas injustas Así que el maná que comemos Es el maná del sacerdote Y nunca se echa a perder Y cuando el sacerdote finalmente logra probar ese maná No se preocupa de cualquier otro pensamiento en tu mano Ya no más Cualquier cosa que haya pasado Ahora tiene confianza Se mantiene ocupado en el oficio del sacerdote No se preocupa de lo que la gente piensa acerca de él Se preocupa de lo que Dios piensa de él No busca a la gente por popularidad Porque él y Dios detrás del velo son mayoría No estaba interesado en echar abajo a su hermano Está interesado en enaltecer a sus hermanos Comisionado a ayudar a sus hermanos antes que él mismo Está comisionado a decir solamente lo que el mensajero profeta dice Porque está comiendo del maná del sacerdote Pero Janice y Jambres Siempre parece que saben más y mejor Me hace pensar en Tatán y Coré Porque estaban comiendo del maná de su propio entendimiento Y el fruto de su vida tenía testigos Porque Janice y Jambres eran muy espirituales Que ponían sangre en el tintel de la puerta Y seguían a Moisés Y si Tatán y Coré serían muy espirituales Que no intentaron probar a Moisés como un falso profeta No tratarían de decir a la gente que volvieran a Egipto No le predicarían a la gente No prediquen en los siete sellos o en la doctrina del Hijo del Hombre Prediquemos a Dios y a su profeta y quedémonos ahí El hermano Branham dice Que para mucha gente Su propio conocimiento del mensaje del ahora Será su propio fin Que Dios nos ayude No se nos sorprende cuando las águilas Vienen a un águila vieja en el piso Que cuando se pone vieja la alimentan Que cuando alcanzan la comida fresca A llevar a esa águila enferma ¿Cómo traemos nosotros el alimento a águilas viejas, ancianas? Viviendo la vida del mensaje Si realmente lo condenas Hay un espíritu de condenación que no te puedes sacar Pero fe en Jesucristo y lo que hizo en el Calvario Te permite presentar tu sacrificio Te permite presentar tu sacrificio Y dejar atrás tus pecados Y marchas una vida llena de fe Amén Me recuerda de un hermano que Profesaba Y un ministro le dijo Así dice el Señor Porque vives en esta iglesia Toda tu vida se va a caer Se va a derrumbar Y él lo puñete directo en la cara Y el ministro que estaba profetizando en contra de eso Incluyó su cabeza Y se marchó ¿Qué haría eso? Porque él probó el maná original Porque no importaba lo que otros pensaban de él Él sabía que estaba en la voluntad de Dios Él había probado el maná celestial Este mensaje no es para pelear con tu vecino Este mensaje no trata de hacer a uno más espiritual que al otro Le dijeron al hermano Branham El publicador de esta revista Le dijo Oh hermano Branham Robert es tu más grande competidor Competición Esto no es una competición Espero que el hermano Robert alcance almas Miles de almas para el Señor Y porque si Solo por decir eso Me aparto de tu revista Y nunca más volví a ser parte de la voz de sanidad Que creo que era el nombre de esa revista Porque de emigrar Porque de emigrar O derribar a otros O enaltecerte a ti mismo Y enaltecerte sobre otros Era cosa de un maná antiguo Que el profeta de Dios no tocaría Ahora, un cuervo puede comer de una lata de gasura Ahora, usted puede pensar que el intérpreter no entiende eso Pero si es un intérprete genuino No dirá hasta que entienda lo que dice Reto a alguien Que es lento para la ira Lento para el celo Lento para hablar Lento para juzgar Y solo habla cuando dice Escucha así dice el Señor Que alguien que presuma que está bien Alguien que dicta a otros que están bien Alguien que dicta a otros que están bien Alguien que clama que está correcto Porque siguen en la aprobación de muchos Y se prueban a sí mismos Sobre el resto Por ellos mismos De que están correctos Y la Escritura dice No hagan eso Porque estamos siendo alimentados del maná del sacerdote Los músicos, ¿qué pasan? Olvidé de usar mi reloj Lo que hace a algunas personas triste Me interesaría que la gente estuviese alegre Así que intento guiarme por lo que Dios quiere que haga Cantemos esa cancioncita La luz brilla ¿Ven su posición en Cristo? La apertura de la palabra no puede ser enseñada La completa revelación de Cristo No puede ser enseñada La completa revelación de Cristo No puede ser enseñada No puedes decirle a alguien donde está De dónde es No puedes decirle a alguien que el agua es húmeda Si decirle si el agua está helada Si el agua está fresca Puedes decirle dónde está el agua Puedes tomar un contenedor y botarle el agua. Puedes darle una bombilla. Puedes poner una silla junto al pozo. Puedes hacer casi todas las cosas. Pero no puedes beber el agua por ellos. Y sabrán quién bebe el agua. Porque dirán, no estoy sediento nunca más. Porque amarán a sus enemigos. Porque dejarán de dudar la Biblia. O cualquiera que reclame ser santo. Y cuando ven algo pequeño o errado. En vez de exponerlo, orarán acerca de ello. En vez de intentar destruir algo. Intentar construir algo. Intentarán construir algo. El que ha sido perdonado mucho, amará mucho. Parte de la apertura de la palabra. Es ver lo que tú eras sin Cristo. Y ver lo que Él te ha hecho a causa de Él. Y cuando personalmente puedes. Soy una nueva creación. Ves ver, soy una nueva creación. Nunca vas a querer lastimar otra alma otra vez. Nunca planearás destruir a alguien de nuevo. Porque fuiste de muerte a vida. Porque te moviste de corruptible a incorruptible. Porque te moviste de ser un pobre a ser un sacerdote con Dios. Así que les puedo decir cómo recibir la apertura de la palabra. Pero hay una evidencia cuando lo hacen. Porque después de que bebes esa agua. Y le dices a alguien más donde el pozo está. Le dices a alguien que está húmedo. Le dices que está fresca. Le pones una silla junto al pozo. Que ellos puedan obtener un trago para ellos mismos. Le dices que está húmedo. Hay una cosa que está brillando en mí, hay que separar contra el pecho. Al fin de nuestro pecho, al fin de correr. Si no te voy a estar cerca de ti, por siempre. No te voy a estar cerca de ti, por siempre. Nunca estaba dando un tráfico antes. No te voy a estar cerca de ti, por siempre. Ya estoy listo para levantar. nunca había estado hablando tal como antes Dios bendiga a los hermanos taste of the heavenly man come into your position as priests of God oh see the bright light shine it's just about all the time I can't see my father standing at the door this world has been a wilderness cuando era mi padre parado junto a la puerta y este mundo ha sido algo salvaje and I'm waiting for to live our hands but now I can't see my father oh I can't repent this world so I can't see my father so I can't see my father oh I can't see my family oh I can't see my father standing oh I can't see my father standing oh my father and I'm waiting for my day oh I'm waiting for my day oh I'm waiting for my day este mundo ha sido un desierto y estoy listo Señor Señor let me just say it this way if there's been a conception made between a man and his wife immediately that wife begins to eat certain food she begins to get plenty of sleep she goes to the doctors she prepares she gets a picture of the baby even before it's born and if she's got the right attitude come about eight months eight and a half months she wants to deliver what's inside of her she doesn't want to wait anymore and it's time for the bride of Jesus Christ who's conceived the spoken word which was the original seed inside the womb of her soul and has went through seven months of church ages and the bride age month she's got to have the birth now it's just about home time for us we're almost done God bless you all and song leader come on up let's sing that little song let's sing that little song he knew me as Joshua comes up oh he knew me yet he loved me Él me conoce Él me conoce y Él me ama He who's calling days but heaven's the sky So unfair I'm dying God's honor Andaram misericordia cuando él estaba en ese cruce en su mente estaba yo en mi conocía y aún así llamaba aquí en la gloria 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 Lord, hear my prayer, for Lord, I'm here. Lord, hear my prayer, for Lord, I'm here. Lord, hear my prayer, for Lord, I'm here.